Esta mañana de paseo, con la gente me encontré Al lechero, al cartero, al policía saludé Detrás de cada ventana y poder reconocer A mucha gente que antes ni siquiera la vi Viva la gente Viva la gente Con más gente a favor de gente En cada pueblo hay más yo Habría menos gente Y pide mucha más gente en tu corazón ¡Hemos vuelto zorras! No, por favor No empecemos No empecemos con una energía En septiembre ya gritamos Perdóname, es un meme de Badguial No tengo la culpa de que no tengas cultura popular Es así Se puede decir tranquilo Si lo ponen mayúsculas No tienes que gritar Gema, ¿se puede decir tranquilo o se puede decir como lo he dicho yo? Como lo ha dicho ella Gema, saltó a decirlo Los memes no decido yo como se hace ¿Cómo es el meme? ¡Hemos vuelto zorras! Oye, el anillito bien, ¿no? Mira Por fin, ¿eh? Por fin No, pero no es de oro Es que a ver Yo tengo alma de raperas A ver, pero ¿qué es el anillo? Es un león Tengo un pedazo de león En el dedo Un sello que le ocupa del nudillo Al otro Al otro ¿Cómo se llama? Es malo Lo encontré en un puestecillo en la playa de Malabarrosa en Valencia Y lo vi y dije para mí Me ha costado 10 euros, ¿eh? Bueno, da igual, joder Lo importante es la actitud Claro Y tienes ahí casi un puño americano A ver, realmente ahora mismo Viene algún hijo de puta Ahora mismo Ahora mismo el cigala El cigala está diciendo ¿Dónde? ¿Dónde has comprado eso? Estamos el cigala y yo Para echarnos un piti juntos Claro, joder Pero si no te cabe ni la mano en el paquete de las cruasanes del anillo Le cabe el tabaco, ¿eh? En el anillo Esto se te puede quedar enganchado en cualquier lado Jo, pues os estáis riendo de mi anillo Y mi anillo es que es precioso Es espectacular O sea, cuando lo veáis ya veréis Es espectacular Y ahora quiero otro de un carnero Que me lo he dejado una vez para una Y ya puedes lanzar hechizos No, no, es que era un carnero con los Con los dos Las dos ensaymas aquí a dos lados Me ocupaba media mano Y me encantó Y ahora me arrepiento de no haberle dicho a la chica en el momento ¿Cuánto vale que te lo compro? Se lo devolví con lágrimas en los ojos Y ahora ya nada ¿Pero por qué? ¿Te daba palo llevar dos cosas tan grandes en las manos? No, porque era de las cosas que me dejaron Para uno de los eventos del año pasado que hicimos Ah, y te dio palo Te dio palo Pedírselo regalado No, no, no Yo Se lo pagaba No tenía ningún problema Pero no sé por qué Ay, qué pena No lo hice y me he quedado sin el carnero Me gustó ese programa ¿Qué pasa Terci? Parece que acaba de llegar y subir por la ventana Terci y yo Yo creo que tenemos el mismo septiembre Yo creo que hemos estado viendo estudias en redes en plan Depresión por vacacional Severa No No al chiste En plan Ay, tengo depresión porque No, 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 no Mal real Es que tú has tenido vacaciones en agosto Es que yo la última semana de agosto me fui a la increíble isla del Hierro Es un sitio que de verdad Ahí quiero ir yo ahora Pues... Hay mucha gente Había una actriz allí cuando estuve yo ¿Una actriz? ¿En serio? ¿En el Hierro? Si están prohibidas Había una actriz muy famosa allí en esos días que me escribió Y... Y no estoy bien No estoy bien No estoy bien Yo es que acabé vacaciones el 27 de julio No estoy bien Llevo trabajando desde entonces No quiero Y no tuve vacaciones porque en realidad El primer día de mis vacaciones me esguice un tobillo El segundo día cogí covid covid duro Y el décimo me rompí una muela Esas fueron mis vacaciones Oye, ¿tú qué te pasa a ti con las muelas? Pues no lo sé Aprieto mucho, estoy muy nervioso ¿Tienes bruxismo? Sí Pues míratelo, eh Pero yo llevaba... Me encanta este programa de radio Oye, pues mírate el bruxismo Me lo he mirado Llevo aparato por las noches Ah, entonces Pero en el covid me ahogaba Y me lo quité Y me rompí una muela Estoy hecho una mierda Pues mira, yo es que... Oye, esto, esto, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Que me limpio la mesa Estaba limpiando el portátil Que estaba hecho mierda Yo, como arranque de temporada Arranqué el verano El hormiguero con Chanel Terrero Y tú... Ah, buen día A ver, ¿qué? No, que digo que yo como arranqué el verano Dudando si iba a ser persona non grata en Badajoz Luego gané la Liga de las Charos Luego me han pasado cientos de 50 cosas Explica qué es la Liga de las Charos Porque muchas... No, quien lo quiera saber Que se ven al teatro Ahí es bloquecito nuevo Es bloquecito nuevo Entonces, ¿qué pasa? Que estaba deseando volver a trabajar sinceramente Porque digo A mí un mes más de verano Acaba con mi vida O sea, yo ya... Por mí esto estaría ya Necesito cambiar de... Ya, ya, ya... Empezar otra vez Absolutamente La desafección con el trabajo Que estaba top La gente que ha escuchado Bonismo Samer este verano En Poimo lo puede saber Me ha crecido A la puta enésima potencia O sea, estoy... Que no quiero saber nada de... De nada O sea, no sé cuándo se me pasará Pero no estoy bien Estás cerca de la prejubilación, ¿no? No estoy bien Joder, ojalá macho ¿Cómo va a estar cerca si tiene 42? Tú no sabes lo rápido que pasa esto, ¿eh? 43... Yo te digo que en cuanto pueda... ¿Cuándo es la prejubilación que es? Tiene que quedar hasta los 50 por lo menos Hasta los 50 Ocho años Tú sois ocho años lo rápido que pasa ¿Sabes cuánto empezamos buenismo bien? Hace cinco Hace más de cuatro ya Cinco años Hacerte Pamela Anderson en algún sitio Por si a quién está buscando lo dejo caer Mira Este nivel de rubio Y tío, me vi en los vídeos que subimos a Instagram De los últimos programas que grabamos para lo de Poimo Estabas en la... Estabas en la... Estabas en la... En la rotunda basura Pero esta persona está muriendo O sea, era como de... Te devolvíamos a la UCI al acabar Tío, pero totalmente Es que yo lo vi Y me dio... Hubo un día que te mandaste realmente al hospital Te mandamos al hospital Pero tío, que lo ve... Que no es... O sea, que era como de... Que yo... Que cuando viese ese reel Decía, pero... Pero bueno, pero esta persona Porque nadie la está acariciando el pelo O sea, era como de... Tío, que estaba fatal Ya como de... Pero bueno... Ya está... Año nuevo... Eh... Secciones nuevas... Pon, 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 pon... Eh... 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 ¿Cómo era Nani hace cuatro años? Es que he seleccionado vídeos Pero muy parecida, ¿no? A ver... ¿Qué os parece si mientras terminamos de cocinar... Hostia, Morena Tu primera sección La primera sección fue terrible Hacemos un test Para ver... Estás súper nerviosa El feminismo está en Noruega con respecto a España O sea, que les van a dar un test para ver qué tal lo llevan, ¿no? Exacto Lo acojonante es que cuando este programa... Con público, eh Cuando este programa no lo... Y mira Kiki y yo, tío, parecemos como un grupo... Un grupo flamenco Vosotros sí que hay... Bueno, todos... Yo he cambiado nada Yo recuerdo que llevaba días sin lavarme el pelo Bueno, la verdad es que el que menos ha cambiado... Yo no cambio... Yo llevo diez años igual... Que la... La cuestión de esto es que cuando... Este programa no era nadie... Estábamos en el estudio grande... Y según hemos ido creciendo... Sí, hemos ido desviando... Hemos ido llevando estudios cada vez más pequeños... Pero si se comía y todo... Pero si esto... Mira, estaba Antonio Maestre y... Y... Ah, no... Estos son los nuevos... Pero el primero vino Antonio Maestre y María Claver Ajá Pon, pon... Sí, pon el vídeo de Antonio Maestre y María Claver Esto es increíble Era un... Un fragmento de la historia de España en la que parecía que la gente se podía entender Sí, bueno, es que... Duró un mes No se permitió un fallo... Entonces siempre está... Es que ahora mismo... A ver qué dice Kike... Me ha sorprendido muchísimo... Sí... Porque te veo feliz desde que llegaste... Sonriente... Pero... Si vemos tus imágenes... Yo siempre te veo serio... Vamos a ver imágenes por favor de Antonio Maestre Me tengo Antonio Maestre en Google... Entonces... Aquí está pensando en el PP Bueno, y su siguiente... Y en su... Es su siguiente disco... Vamos a ir al público, eh Aquí ha girado un montón Pues esto es del 16 de julio de 2018 Fíjate O sea, dos... Dos... Tandas como estas... Y te puedes jubilar... Ya, Kike No, yo... Yo lo tengo que... O sea, me lo tengo que montar bien... Algo tengo que hacer... Yo ya estoy pensando... Algo de... Sí, sí... Ya por lo... Ya por lo legal o por lo ilegal... Pero hay que cortar estos plazos, eh Yo no... Yo ahora mismo no puedo más... ¿No? No puedo más... Yo creo que tengo que... Que volverme a hacer... Que estoy tomando un café... Que volverme a hacer a la vida... Pero no, no, no... A mí el... Estás cansado de vivir... ¿Sabes lo que pasa? Que... Como estuve en el hierro... Que no hay contaminación... Cero contaminación... O sea, se ve el cielo... Se ven las estrellas... Que se te va la olla... Entonces como que... Respiraba bien... Todo era tranquilidad... La gente era súper... Súper maja... Me dejaba mogollón en paz... Tuve muchísima tranquilidad y tal... Y fue como... ¡Wala! Ya, tío... ¿Te quieres ir al hierro a vivir? Seis meses... Es que... Allí se casó mi hermano... ¿Sí? Qué guay... Pues tener una casa... Irme... Estar tres meses de baño allí... Esto lo firmaría yo ahora mismo... Piense a mí las han sido... El Gin y el Jan... Pues yo me fui a Nápoles... Todo el mundo intentaba robarme... Cada cinco minutos... ¿En serio? Vamos... Súper en serio... Te voy a decir... Ha pasado una anécdota que nunca va a poder contar... No voy a poder contar... Nunca la va a poder contar... Nunca... 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 Pero que es... Es buenísima... Es buenísima... O sea, pero... Tío... Llorando muy mal... Una anécdota muy tremenda... Me fui con mi amigo José... Y de hecho... Tal y como pasó... Le dije... Lo acabas de ver... Y acaba de pasar... Y me dijo mi amigo José... Yo no he visto nada... ¿Sabes? O sea... Imagínate del nivel que estábamos hablando... Que tensión no saber nada de lo que estábamos diciendo... Bueno... La tensión de nosotros... Estábamos en Pompeya ahí... Acabamos en Nápoles... No podíamos ni siquiera volver a donde estábamos alojados... Del miedo que teníamos... Bueno... Si hay italianos escuchándonos... Yo he estado en Sicilia y todo muy bien... Es que Sicilia también está en Sicilia... Es que Sicilia todo muy bien... Y luego nos estuvieron contando... En Sicilia muy bien... Es que luego nos estuvieron contando... Porque conocimos a una pareja de italianos... Y entonces... No le contamos lo que nos haya pasado... Porque ahí no sabíamos quién era la familia de quién... Pero le dijimos... Aquí pasan... Aquí en el sur de Italia pasan cosas... Y nos dijeron... Que está la mafia... Que es la de Sicilia... Y la camorra... Que es la del sur de Italia... Esta es la fuerte... Y nos dijeron que la mafia... Como que ya casi... No mata sin motivo... ¿Sabes? Como que ya no hacen... Es una mafia... Lo tienes que buscar, ¿no? Es una mafia de comercio justo... De proximidad... Mafia de proximidad... Mafia ahora está... Venden muchas pulseras... Ecomafia... Es ecomafia... No, pero como que han conseguido muchas cosas... Y como que no quieren perder... El poder que tienen... Van los mafiosos con... Está feo matar... Está ya como más en plan empresario... Están viendo los mafiosos con diabos... Claro... Parándolos por la carretera... Poniendo carteles... Perdones... Pero nos decían que... La camorra en el sur de Italia... Que hay... Que van... Que les da igual... Que esto sí que lo puedo contar... No te calientes... No, no, no... Solo es una chorradita... No, no, solamente es para que... Veáis una chorrada... O sea... De como uno además se acostumbra a tal... En donde estábamos durmiendo en Pompeya... Teníamos una terraza y tal... Pues de repente oíamos tiros... Y mi amigo José en plan de... Ya he empezado con los tiros... Venga, vamos para adentro... O sea... Jack, pero como si fuese una cosa en plan... Bueno... Pues aquí estamos otra vez... Yo por ejemplo en Nápoles... No me pareció eso... O sea... Tenía muchas peculiaridades... Pero nunca vi ninguna situación así parecida y tal y cual... Lo que pasa es que yo entiendo que cuanto los sitios son más pequeños... No, no... Y porque hay que seguir las reglas... Claro... O sea... Por la noche no se puede estar... Claro, no estéis... Punto, ya está... Y además... Cuando lo puse en Instagram que nos haya pasado algo... Me escribió mucha gente diciéndome... Es que los españoles siempre pecamos de querer salir el primer día que llegamos... Sabéis como en plan de... Es que siempre nos pasa y es como... Es que no se puede salir por la noche... No salgáis por la noche, hombre... En el sur de Italia no se puede salir por la noche... Ya está... Bueno... Septiembre compensa un poco por estas anécdotas que contamos... Sí... Durante la primera semana... Luego es una mierda... Pero la primera semana por lo menos te desahogas... Un poco contando, ¿no? Cosas... Sí... Luego ya no hay nada que contar y vuelves a ser una mierda... No... Y seguimos... Así sigue la vida de camino hacia la muerte... Bueno, luego la actualidad de las cositas... No... Y otro verano más... Y otro septiembre más... Y otro verano... Y de repente dices... Uy... Si ya tengo 80 años... Es así... Es así... Es así... Este es el resumen... Es así... Voy a ver la letra de Wake me up... September ends esta de Green Day... A ver qué dice... Porque me acaba de venir a la cabeza... Nada, nada... A mí me gusta lo de Casey O... Lo de... Joder... Llego a septiembre con su... Dios mío... Es que ahora ya se me ha olvidado... Porque viene de vacaciones... Porque vengo de vacaciones... A ver... Yo quería hablar de ecoansiedad... A ver... Tengo mucha ecoansiedad... ¿Qué es ecoansiedad? No sé... Vete al hierro y se te quita... Sí... Vete al hierro y se te quita... Vosotros queréis ecoansiedad... Yo cada vez conozco más... Sabes que el hierro es la única isla... Eh... Cabildo Insular... Por favor, dame plano... Eh... Voy a hacer una campaña publicitaria... Permanente de las islas... Entonces yo creo... Que bueno... A lo mejor... Eh... En el hierro es la única isla del mundo... Que se autogestiona la... La energía... Y es todo renovable... Es decir... Toda la energía que se consume en el hierro... Se crea en el hierro... Por energías renovables... Es increíble... Es increíble... Es increíble... Es increíble... No tienen teatros... No tienen teatros... Siempre tendrán un teatro... Lo que pasa es que en el hierro... En toda la isla hay 11.000 habitantes... Claro... Pero con que vengan 100... Con que vengan 100... Pues nada... No... Perdona... Estamos hablando de que nos queremos jubilar... Antes de 10 años... Vamos a intentar... Para 100 personas... Perdóname... Vamos a intentar... Una ayuda... Una ayuda del cabildo... Claro... A no ser que el cabildo nos paga caché... Vamos a intentar meter... 1200 en Mallorca... Primero... En Palma... Ahora me siento mal... Actuaría para 100 personas... Hombre... Yo por volver a... Lo digo completamente en serio... Yo por volver al hierro... Yo por volver al hierro... Por volver al hierro... A donde fuera... La autobiografía de Quique... Si se llamara... Quiero estar en ese sitio... Es verdad... Vamos a recordar eso... Aparte... Actuamos el día 21 y 22... En Menorca... Y en Mallorca... De octubre... De octubre... Granada... Ya está vendido... Sevilla... Y Madrid... Eso ya no los anunciamos... Solo tenemos abiertas... 21 y 22 de octubre... En Mahón... Y en Palma... Pero si os metéis en redes... Hay gente que está... Cambiando... Vendiendo entregas... Sí... Hay opciones... Cambiando del día... O comprando entregas... Todas se retweetan... Desde la cuenta de Bonismo... ¿Sabéis quiénes vienen? Que me ha dado un poco de palo... Porque yo prometí... Que las iba a invitar... Vienen las chicas aquí... Las de Baoli... Ah no... Las de Guadalajara... Que conté con Leticia... Que nos fuimos de vacaciones... Y acabamos las fiestas de un pueblo... Que les dije todas borrachas... Nos voy a invitar... Y no les has invitado... Han comprado entradas... Ya... Va a venir gente bastante guaya... Los bolos de Madrid... Yo tengo bastante nervio... Sí... Bueno... Pero no hace falta ni darle bombo... Porque en total ya han pagado... Ya... Que la gente vaya diciendo... ¿A quién me encontraré en el público? ¿Quién habrá? Yo... Ya... Ojo eh... Una cosa que sí que me ha parecido bonita... Es que cuando ayer le pregunté a mis amigos... Que si alguien necesitaba invitaciones... Todos hayan comprado... Sí, sí... Les quiero mucho... No hay mucha gente que ha comprado muchas entradas... ¿Habían comprado todos ya? Muy bien ¿no? Es que hemos vendido... Bueno salvo uno... Es que hemos vendido 2300 entradas... Hostia que se dice pronto eh... En Madrid... 2300 entradas en el Teatro Capitol... Bueno y con si... Y habrá más en Madrid... Y con si habrá más... Voy a hablar de cambio climático... Tengo una cosa que... Que sacar... A pesar de que yo esta temporada he decidido no posicionarme tanto políticamente... Porque he decidido que no quiero ser cura de nadie ni tener feligreses... A mí me dejáis en paz... ¿Vale? No val... Yo no soy referente de nadie... No quiero luego decepciones ni nada parecido... Porque se lían muy pardas... ¿No? Vale... Creo que se ha entendido ¿no? Sí... Bueno... Da igual que haya sido el verano más caluroso y seco del que se haya oído hablar... Porque esto está... Pero puedo hacer una puntilla... Por alusiones... Mira... Yo hace dos semanas pensaba... No voy a... No quiero opinar... No quiero opinar... Yo quiero ser actriz... Que voy a un sitio... Me dan un texto... Yo lo hago... La gente se ríe... Hago glinclin y me voy a mi puta casa... Y ya está... Y todo el mundo feliz... Y a medida que se acercaba a empezar y tener que escribir la sección... Digo... Una polla como un camión... Pues claro que voy a opinar... No te jode... Llevo cinco años currándome todo esto... A para llegar hasta aquí... Y ahora van a llegar cuatro mataos... A que me calle... Y a que no diga las cosas como son... Porque le sale lleno de los cojones... Por favor... Sacamos esto para vídeo o para redes... Lo colgamos en Twitter... Arroba... Forocoches... Arroba... No sé qué... Arroba Forocoches... Que me decía... Arroba Twitter... Que es Forocoches... Ya se la ha comido... Como de Canal Plus... Bueno... O sea que lo que te dije yo ya lo has oído... Voy a mi... Porque luego tengo una confesión... Voy a tirar esto rápido... Da igual que... Cualquier científico que conozcas... Porque esto es así... No sé si conocéis científicos... Pero te dice que la situación es más grave de lo que se dice... Cualquiera que conozcas... Da igual que... Estén colapsando mares... Que los océanos estén llenos de plástico... Que desaparezcan tres especies de animales cada hora... Ahora... Como ya no es negable... A no ser que seas un loco... No lo puedes negar el cambio climático... Pues... Como no quieren admitir... Que es culpa del capitalismo... Y que hay que cambiarlo... Regularlo... O directamente... Mandarlo a la mierda... Dicen que es culpa del sol... Del sol... Del sol... Ahora está en la nueva moda... El sol... El sol... Provoca cambios de temperatura... Y que no se puede hacer nada... Con lo cual... A seguir quemando petróleo... Ajá... El sol... El sol... Joder... Ya estaba el sol antes... También te digo que cada día se le ocurran menos... No, no... Ya es que les da igual todo... No, pero si es... Parece no mires arriba... Es que parece... No mires arriba... Hay un coche... Van en un coche... Muy deprisa... Está el muro... Y siguen acelerando... Y acelerando... Y acelerando... Y van a todos detrás... Claro, claro... Pero siguen acelerando... 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 Y bueno... Es un autobús con todo dentro... Y ya es... Y ya es lo que dices tú... Es que ya se ve... O sea, ya no es una cosa decir... No, es que... Ya... O sea, ya está... Ya está aquí... Ya estamos viendo las movidas... No, ya... Pero si se ha quemado la mitad de Extremadura este verano, tío... Bueno, no... Los incendios... Y lo de los abejorros... Y lo de los abejorros... Que jijijajaco lo de los abejorros... Que es lo de los abejorros... Y como desaparezcan los abejorros que están... Que están desapareciendo abejas y abejorros... ¿Y qué pasa con eso? Pues que no se hace la polinización... Y nos vamos a tomar por culo... Y no hay agricultura... Pero que desaparece la humanidad en 50 años... Es un poco heavy el tema... Claro, tú tienes fruta y verdura... Porque hay abejas que la polinizan... Ya, ya, ya... Y si desaparecen... Pero que están desapareciendo... Que desaparecen la planta, no la fruta y la verdura... Pero que están desapareciendo como el 35% de ese tipo de especies... Muchísimo... Yo por eso tengo ansiedad... Los murciélagos van fatal de repente... Se los han comido toda esta gente... Porque los murciélagos de repente quedan pocos murciélagos también... Y yo entiendo que para mucha gente... Esto es sufrimiento y dolor... Y lo que haces es cambiar el TikTok... No, cambiar de canal... O pasar la noticia... Porque dices... Ya no puedo más con tantas noticias negativas... Pero es que esto lo que tiene que hacer es empujarte... A que votes... Porque hay gente que dice que es culpa del Sol... Y no hay que hacerle caso... Y hay gente que dice esto hay que cambiarlo... ¿Es culpa del Sol o del Sol? De las dos y de ETA... Del Sol y de ETA... Entonces simplemente sugiero esto... Sin decir ningún nombre de ningún partido político... Bueno... Guiño, guiño... No, pero me entendéis... Que sí, que sí... Es una sensación de impotencia bastante fuerte... Decir... Hostias... Que está el muro ahí... Que está el muro ahí... Que está el muro ahí... Da el volantazo... No da el volantazo... Mira, una escena este verano... Que estaba Esperanza Aguirre... Luego, uno que era de Ciudadanos... Que ahora es del PP... Que no me acuerdo el nombre... Sí... El que se llevó a todos los de Ciudadanos al PP... Este de barba... Es que no me acuerdo... Sí... Y un científico conectado por Skype... Parecía la escena de No mires arriba de Leonardo DiCaprio... Es que parecían... Sí, sí... O sea... Dos auténticos... Payasos locos... Diciendo... Nah, si no ha subido nada... Si eso es un grado de nadie... El otro... Pero si con un grado... Con dos grados se derriten los polos... Nah, si me dijo mi primo... En plan así... O el otro... No, esto es culpa del Sol... Y pasa cada tantos años... Y el científico... Que se dedica a eso... A la mierda... Sudando... Limpiándose... Desatándose la corbata... Como Leonardo DiCaprio... No mires arriba... Y luego vino un meteorito... Bueno, en fin... Pon música de confesiones... No quiero ahora... Bajar la energía de esto... Fran Herbías se llama... Este, Fran Herbías... Herbías... Yo me pregunto... ¿Lo pensará? ¿O es de asesores? Vamos a decir esto... No, este... Además de formaciones... Estadístico... O algo así... O sea... ¿Tú crees que él tiene ese pensamiento? Que se ha agarrado a que el Sol es el culpable... A ver... Estas personas... Estas personas lo que quieren es seguir explotando el planeta... Para mantener su nivel de vida... Y para hacer más ricos cada vez a los más ricos... Punto... Claro... Pero hay gente que lo hace a conciencia... Y hay gente que se lo cree... Porque hay gente que se lo cree... No todo el mundo es maquiavélico... Porque hay gente que tiene la empatía de una celga... Y como saben que se va a morir... Les da exactamente igual... Lo que sucede al planeta... Y a las generaciones... Pero esto me parece más honesto... Que lo digas... Es que me la suda... Yo tengo dinero... Y puedo sobrevivir a cualquier cataclisma... ¿Esto existe cataclisma? Cataclismo... Cataclismo... No, y para cuando pase algo gordo gordo... Yo ya estoy muerto y me da igual... Pero yo quiero seguir viviendo mi vida así... Que hay una serie... De estructuras... De pensamientos políticos... De pensamientos académicos... Y de activistas... Que se dedican a hacerle la vida mejor... A los ricos y a los ultra ricos... A costa de lo que sea... Y aumentar la desigualdad... Se ha convertido... No en un problema... Sino en un objetivo... Cuando el mundo sea más desigual... Más rico es el 1%... Y esto va así... Entonces... Toda esta peña que les hace el coro... Toda la peña que les hace el coro... Está... Ya no solo destrozando el planeta... Sino... Destrozándole la vida... A día de hoy... A muchísima peña... Porque cuanta más desigualdad haya... Peor es la vida de mucha gente... No es una cuestión... Digan... No... Es que cuanto más ricos sean los... Esta teoría de que cuanto más ricos sean los ricos... Mejor le vienen a los demás... Ha quedado totalmente desacreditada... No, no, hombre... Eso, vamos, no se lo cree nadie... Pero son peña que se ha dedicado... Y se dedica... Desde la academia... Desde la política... Desde el activismo... Desde todo... A hacerle... A los ricos... La vida cada vez mejor... A costa de lo que sea... Tan a costa de lo que sea... Que es a costa de destruir... Tu propio planeta... Es que es una distopía... Pero eso está pasando... Eso está pasando... Y por lo que se ve... Va a seguir pasando... Por eso hay una responsabilidad... En que si tú sabes que es mentira... Defenderlo... Porque van a venir unas consecuencias terribles... Para mucha gente... A ver... Greenpeace ha denunciado al gobierno de España... Lo que llaman el juicio contra el clima... Por su inacción... De políticas con respecto al cambio climático... Y si eso se multiplica... Y hay asociaciones que van demandando a los gobiernos... Por eso yo me echo de Greenpeace... Y suelto la pasta... De Greenpeace y de ecologistas en acción... Y suelto el dinero... Porque creo que la labor que tienen que hacer ellos... Ya no solo de activismo... Sino de lobby... Judicial... Político... Lo que sea... Es muy necesaria... Porque la movilización está bajo mínimos... Esto de la chavalada con el clima... Pues parece que se ha enfriado un poco... Y es que no sé... Además yo lo veo desde la perspectiva de que tengo hijos... Os lo digo en serio... Yo veo la perspectiva de cómo van a ser los veranos de mis hijos... Por ejemplo lo pensaba estos días con el calor... Mis hijos ya van a comer estos veranos... Ya no sé... Este es el caso menos grave de todos los escenarios... Pero es como... Pero bueno... Le voy a joder yo la vida a mis hijos... Por estos hijos de la gran... Vale... Os prometo que este año empiezo a reciclar... Sí ojalá... Ojalá la solución fuera esa... Eso es una actitud necesaria... Pero no es la solución... Ojalá la solución fuera esa... No te joder... Es que nos ponemos muy serios con este tema... Porque tenemos ecoansiedad... Es grave... Ya... Entonces cuando tienes ansiedad no puedes hacer comedia... Que tienes ansiedad... Te pido un respeto... Mira los vídeos de Podimo de... Te pido un respeto... Bueno una confesión muy rápida... Sabéis que me he mudado de piso... Sí... Y para hacer la mudanza tiré muchísimas cosas de mi casa... Entre ellas tuve que vaciar los armarios del cuarto de baño... Entonces allí tengo todas mis medicinas... Y... No os exagero... Llené dos bolsas de basura... De medicamentos caducados... ¡Oh! Dos bolsas de basura... De diez años de medicamentos... Había antibióticos... Yo que sé... Antiácidos... Antitodo... Probióticos... Sí, antitodo... Guantes de látex... Tenía... Oye, ¿tenías...? Enemas... ¿Enemas? No, uno... Enemas... ¿Pero por qué? Pues yo que sé... Un viernes... Perdona, perdona... Yo que sé no... Cuando uno compra una enema sabe por qué es... Un viernes tonto... O sea, vamos a ver... Es que no me acuerdo bien... Bueno, no te vas a acordar... Tienes antibióticos y probióticos... De todo... ¿Y esa batalla? Estaban como... Hibiendo entre ellos... Entre ellos ahí enfadados... ¿No? Yo soy antibiótico... Pues yo probio... Claro, tenéis que pensar que son diez años de un hipocondríaco... Sí, sí, sí... Y de alguien despistado a la hora de limpiar y ordenar... Te imaginas a Budiaren abriendo ese armario y todo cayéndose de encima... Entonces llené las dos bolsas y dije... Las voy a llevar a la farmacia... Que es lo que hay que hacer... Por tener responsabilidad... Punto sigre... Civismo... Y cuando llegué... Me vi con las dos bolsas de basura y dije... Qué vergüenza yo ahora decir... Toma, medicamentos caducados... Llévala poco a poco... Lleva... Lleva por semanas... Y entonces llegué y dije... Uy, mi madre... No, mira... Es que... Hemos hecho esto todos los vecinos y me han encargado a mí llevarlo... Mi madre... O sea, le sugerí que yo había ido... A todos los vecinos... Oye, tenéis medicamentos caducados... Vamos a meterlos en bolsas y los llevamos a la farmacia... Que hay que ser responsables... El capitán sigre... Y yo me responsabilicé y por eso llevaba cuatro kilos de medicamentos caducados... Qué rata... Sí, tío... Pero haber dicho... Buah, es que mi madre... Está fatal... Mi hermano es diabético... Tengo un primo... Y si tenía pañales... Tenía pañales... Pañales... ¿Por qué tenías pañales? Pues yo qué sé por qué tenía pañales... Pues allí estaban... De alguna operación o algo... Yo empiezo a pensar que tú tienes algún tipo de parafilia importante... Sí, que he visto de bebé... Los enemas y los pañales los compraste el mismo día... Los enemas y los pañales, por alguna razón, los veo... Los compraste el mismo día, a lo mejor... Bueno... Guiño, guiño... Yo no niego nada... María, esto no lo hacemos con todos los invitados... Han venido cantantes y no les ponemos su canción... ¿Sí? Yo creo que no... ¿Sí? Poco al ver... ¿A Badger le pusimos su canción? Ah, bueno... Vamos a pensar que no, que es la primera vez... ¡Es la primera vez! ¡Qué maravilla, joe! Bueno, pero tú vienes para estrenar temporada de Buenismo Bien... Y hay mucha gente en su casa que está diciendo... Lo sabía, toma ya... Yo ya lo decía... Ahí lo llevaba... Porque hay gente que te conoce desde hace muchos años... Sí... Que llevan defendiéndote como si fuesen auténticos locos... Cuando viene Buenismo... Claro... Claro, yo cuando empiece la temporada siguiente... Cuando empiece, cuando empiece... ¡Pum! Pero tú has sido así... De la caverna y he venido... Pero tú has ido creciendo, creciendo, creciendo muchísimo... Pero tú tenías un núcleo de fandom increíble... Más pequeño que ahora... Pero increíble... Sí, sí, es como que... El grupo de amigos cada vez es mayor... Y con mi siguiente cumpleaños los sandwich... No me va a dar... No me va a dar para tanto sandwich... Pero sí, por suerte y por trabajo... Al mismo tiempo... Al principio éramos unos poquitos... En salas de canción de autor... Y hoy día pues somos más amiguis... Y espero que se queden... Que yo siempre voy con unos ojos de radio abiertos, ¿no? Que en esto de la música nunca se sabe cuándo... No te van a dejar de querer... Bueno, vamos a hacer la entrada de ella... Que luego yo te quería preguntar por el negocio de la música... Que es que yo digo a mucha gente diciendo... No, es que la música está fatada, no sé qué... Pero yo cada vez veo más gente que se puede dedicar a esto y qué tal... Como que el negocio se ha sabido... Después de la pandemia y todo eso... Como que se ha sabido readaptar... Y que hay mucha peña que está haciendo buenas carreras en la música... Y que no es la ruina que parecía que iba a ser, ¿no? Porque en el COVID estábamos todos acojonados... A ver, es que la música... Creo que como en la cultura en general somos equilibristas de nacimiento, ¿no? Entonces, que venga una pandemia, porque venga... Vamos a tirar para adelante, igualmente... Pero tú te cagaste cuando lo de la pandemia diciendo... Yo es que pensaba que el audiovisual iba a desaparecer... No iban a volver los conciertos nunca... Que todo iba a ser fatal... Fue extraño... Porque de hecho justo tres días antes de que... De Hola en Cierrito y Mundo Cambiado... Fue el primer concierto que yo consideré que me iba bien... O sea, fue el primer concierto... Claro, salí a la corredera en Córdoba... Y dije, hostia, por primera vez vienen más de 20... De hecho estaba llena la corredera... Y yo, hostia... Monté un espectaculito rollo... No sé si conocéis a Selena... Pero hay una escena en su película que ella hace así... Porque la gente como que la empotra contra una valla... Yo muy emocionada... Por fin está ocurriendo... Tres días después... Boom, encierro... Pero mi vida siempre ha sido así... En plan de... Uy, al palo... Entonces... Contenta con ese tema... No pasa nada... O sea, dije... A reinventarse y a hacer vídeos y a aprender a cocinar... Y además como me puse muy mala... Nada más a empezar... A las dos semanas y media... Cuando ya empecé a ser humana... Dije... Qué bien estar sana, ¿no? Qué alegría... Me equivoco si este vídeo... Esta canción, el videoclip... Salió justo antes de la pandemia o...? Salió... Estaba por ahí... El septiembre de antes... Sí... O sea, que estabas en ebullición... Y era como... Verá, verá, verá... Cómo dice mi madre... Verá, verá la niña... Verá la niña al final... Pues cuando la niña casi... Viene la vida y te pandemia... Pero no pasa nada... ¿No te viniste abajo? No... No, de hecho ya te digo... Primero fue salud... Y después a reinventarse... Y como... Vengo de estar reinventándome constantemente... En plan de... ¿Cómo hago un videoclip con 100 euros? Pues como eso todo... Pues dije... Pues vamos aquí en casa... A crear cosas... Y de hecho hicimos bastantes cosas... Creamos bastantes canciones... Y cuando ya pudimos salir a la calle... Me sentía como working dead... Estaba yo sola de gira... Con dos músicos... Los tres así... No hay nadie... Cantando a las 6 de la tarde... Tiene cosa más rara que tomarte unas cervezas ahora... Ya, eh... Pero bueno... Había que hacerlo por el mundo... Pero yo creo que ya he entrado por la escuadra, ¿no? O sea, lo que era al palo como siempre... Ya no... Ya se puede decir que lo estás petando... Bueno, estamos tirando de penalti... Para tenerlo sencillo... Pero bueno... Yo como soy diestra... Y lateral derecha en el furbo... Prefiero centrar... Vamos para allá... Te vamos a leer la entradiría que está muy guay... Se han acabado nuestras vacaciones... Pero aquí no queríamos volver con la moral baja... Queremos que estas sean nuestras vacaciones... Las vuestras... Vuestras fiestas del pueblo... ¿Qué digo? El punto violeta de vuestras fiestas del pueblo... Con mejor visibilidad de la charanga... Mientras tocan... Fiesta pagana de Mago de Oro... Esto sigue pasando... Fiesta pagana sigue a topísimo... Siempre... Siempre... Yo lo digo sin ir a las fiestas del pueblo... Y para inaugurar unas fiestas del pueblo... Necesitamos un pregón... Y es verdad... Que yo creo que es la justificación buenísima... Para que María pelea desde aquí... Que ha sido la mejor pregonera... Yo creo que de la historia reciente... De la humanidad de las fiestas... Ha sido... Por favor, poneme el pregón... Eminem... Date al loro... Que allá vamos... Aguantamos la crisis... La pandemia... Y una cuarentena de más de 40 días... La precariedad en sanidad... Que a base de aplausos y parmada... No se come, pichita mía... Aguantamos los besos distantes... Las pantallas rotas... El cinismo de la OTAN... Aguantamos más despedidas... De la que puede soportar una barca... Que ya no se sostiene ni flota... Aguantamos la gasolina... La luz, las peleas... Y ya no se cuantas variantes... Y encima después de todo... Lo vivido... Aguantamos ver... Que en vez de vernos más cerca... Hay quienes nos quieren ver más distantes... Aguantamos la lintitud de la burocracia... Aguantamos los alquileres prohibitivos... Aguantamos como quien aguanta una vela... Que ya tiene el sirio torcido... Aguantamos las ganas... Las lágrimas... Y el yo ya no lo aguanto... Aguantamos tanto, tanto... Que no sé cómo no tenemos... Psicólogos subvencionados por el Estado... Aguantamos el guante negro... Y el guante blanco... De quienes se han querido aprovechar... Del aguante... Del que no tiene tres cuartos... Del pescaero... De la dependienta... De la trabajadora social... Y del grupo que están renaciendo... Y que os encontraréis en muchas de estas casetas... Que viva la gente curranta... Con perdón... De mi tierra... Ole... Una de las cosas que me dan envidia... Bueno, primero... El activismo con alegría... Que esto es una cosa que... Que aquí nos ponemos muy serios... Es la mejor manera... Pero bueno... Desde la comedia... Y luego... Una cosa que a mí siempre me ha gustado del rap... Que siempre os digo a los raperos que conozco... Que es la cantidad de cosas... Que se pueden decir en muy poco tiempo... Y si encima no dicen las S como yo... Y hablo ligero... Pues imagínate... Ahí te cabía... Ahí te podías... Ya casi derivo al árabe... Te había cabido ahí... El Estado de la Nación... Europa... Todo pasa que dije... Lo mismo ahí... Con el arcarde detrás y todo... Ya bastante... Yo estaba viendo las miradas... Así como diciendo... A quién hemos cogido... Para cagar pregón de este año... Porque te posicionaste en muchos temas... Sí... Es que digo ya que tengo un momento que hablar... Por lo menos vamos a hablar en condiciones... Además... Después de dos años sin feria en Málaga... Justo con todo lo que estaba pasando en feria de otros sitios... De... Vamos... Tres días antes estuve tocando en otra feria... Que la tuvieron que cerrar... Porque estaban los niñatos con la mierda de los pinchazos... Es como tío... Ya... Ya... Por lo menos... Ya que tienes un hartaboz diargo... Y no sé si fue para bien o para mal... O para regular... Pero bueno... Por lo menos que por mí no quede soltar algunas cosas... Y me guardé otras... Hubo vación... Yo noté como una recepción muy buena... Sí... Sí... La verdad que fue... También estaba la gente... Ávida... ¿No? De... De... Por fin feria... Por fin celebrar... Y... Y que no todo recaiga en la parte mala... ¿No? De... Aguanta... Prieta... Agárrate... Los mandiles... ¿No? Sino que también te mereces... Creo... Un poquito disfrutar... Entonces tú acabas de dar el pregón y te das la vuelta... Y ahí está el alcalde... Señor de la Torre... Sí... De Partido Popular... Y una serie en la cultura ahí diciendo... Mierda... ¡Madre mía! ¿Cómo fue que te dijeron? Muy bien... Muy bien... ¿No? Vamos... No... La verdad que... Que muy bien... Porque independientemente de... De que no tengamos evidentemente ideologías... Ni parecidas... Eh... El hombre es muy buena gente... Es muy buena choc... Lleva mil años ahí... Lleva mil años y es verdad que... Que dentro de Málaga y de la cultura de Málaga... Eh... Ha hecho bastantes cosas... Aunque yo también hice mi puntillita... Que también estaría guay... Hacer cosas por la cultura... Eh... Más a pie, ¿no? Que no... No solo con los teatros grandes... Que uno para llegar a los teatros grandes... Ha tenido que tocar las salas chicas... Y la mitad han tenido que cerrar... Entonces también... Un puntillita por ahí... Una poquita... Ahora Málaga está guay culturalmente, ¿no? Con todo esto de que Antonio Banderas se ha metido allí en Pogotá... Yo tengo la sensación como de que Málaga es un polo guapo de la cultura ahora en España, ¿no? Sí, sí, Málaga está ahí a tope en todos los sentidos, pero... Eh... Que no solo sea de puertas para afuera y en cosas grandes, ¿no? También me gustaría que se hiciera una revisión, incluso también pasa en Madrid, ¿no? De todos los tablaos que han tenido que cerrar, o salas de canción de autor que se han tenido que fusionar... Porque no podían llevar adelante sus locales. Y realmente son los que apuestan por la música cuando nadie sabe tu nombre, ni viene tu nombre masticado. Claro, tú diste este pregón en las fiestas de Málaga, pero antes diste el pregón del orgullo en Torremolinos. Sí. Eh... Justo antes estábamos hablando de... Yo me he querido quitar presión, yo no quiero ser referente para nadie, no quiero decepcionar a nadie... Tengo pensamiento muy diverso y a la mínima que te equivocas ya se te echan encima. ¿Tú cómo llevas la presión de tener que posicionarte? Porque tú lo haces desde hace mucho, desde que empezaste. Sí, pero lo de posicionarme no fue premeditado, de me voy a posicionar, sino que era una cuestión de coherencia con las canciones que hacía y con mi propia vida. O sea, no tendría sentido que yo, que en algunas canciones de manera muy consciente fuera de hetero, cuando yo después estoy subiendo vídeos con mi pareja, con mi novia. O sea, sería un poco... Aunque hay canciones que me hago la hetero y lo digo. Digo, no, esta me hago la señora. Mira, es un poco jugar con la teatralidad, pero hay que ser un poco coherente con el discurso que lleva una. Que me equivocaré 40.000 veces y por eso yo creo que también hay que estar en una revisión constante y con las orejas muy abiertas de otras compañeras para intentar ser lo más justa posible. Sí, a ver si cuando la gente se equivoca, o en muchas veces ni se tiene que equivocar, simplemente cuando es un poco incoherente, a ver si dejamos de matar a la gente. Esto es una reflexión mía. O sea, ¿tú te pensabas que tu pregón después del de María del Monte podía llegar a ser viral de alguna manera o no? Porque vamos... A ver, el pregón del orgullo de Torremolinos fue como una semana o dos antes del de María del Monte. Y me acuerdo que a la semana siguiente o así, que se anunció que era María del Monte, pusieron en el mismo post la foto de Isabel Pantoja, María del Monte y la mía. Y yo dije, ya está, ya me puedo retirar, gracias Dios. La verdad es que, claro. Es increíble. Por favor, lo que yo quería, mamá. Sí, me emocioné muchísimo. Y María del Monte empezó a seguirme en Instagram. Y bueno, yo para captura de pantalla, todas mis amigas, ya lo han logrado. ¿Has enmarcado esa foto? Por supuesto. Está nada más entrar en mi casa, una foto de mi Manuel, mi perro, y esa foto. Oye, y el colectivo LGTBI y las folclóricas, esto es una relación histórica, te diría. Hombre, y ya era hora de que se hablara de esta relación, ¿no? Porque siempre ha sido como un tabú histórico dentro de este país de, uh, se supone que... Y son amigas. ¿Quién nos ha dado un pipazo con una amiga? Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, qué broma! No era broma. Claro. El señor jamás fue broma. Claro, yo escucho a veces hay campaneras, el podcast este que es espectacular. Es una enciclopedia, pero realmente no me entero de la mitad, pero me falta mucha cultura de base. Y es verdad que es que era una cosa como que estaba ahí desde... en tiempos en los que no era sencillo. Es decir, ya no te estoy hablando de los 90. Te estoy diciendo de los 70 y de los 60, ¿no? Tú esto lo... Bueno, tú eres como una especie de erudita de este mundo, ¿no? Yo la primera vez que te reconozco es en los documentales de Lola Flores, que dije, ¿esta persona quién es? ¿Quién es esta muchacha? ¿Esta muchacha tan ligero? ¿Tiene una licenciatura en folclorio o algo así? De hecho, hay un documental que dice, ¿la folclórica nace o se hace? No se sabe. ¿Pero tú naciste un poco folclórica o qué? Sí, siempre he tenido el punto bata de cola. Yo en mi casa los chándal nunca me los pongo, intento ponerme las varitas de casa un poquito más bajas para... Ahí dije yo, uh, mamá, ¿pasa algo? ¿Aquí pasa algo? ¿Un caraco aquí? ¿Desde cuando me levanto? No, pero es verdad que yo siempre, de hecho, he venido más desde el mundo canción de autor y cuando empecé a descubrir más el flamenco me di cuenta que llevaba una folclórica dentro, precisamente por crianza, ¿no? De escuchar a mi abuela cantar el Maravillaría y de tararear muchas coplas, ¿no? Que después ya cuando te metes un poquito ves que, como bien cuenta Martirio en diferentes charlas que da ella, que liga la copla con la historia de España y con la forma en la que nos han enseñado a querer a las mujeres, o que se supone que ha sido querer o estar en las relaciones. Entonces, cuando tú ya entiendes un poco la historia y el arte desde ese punto, admirando a personas como, por ejemplo, Martirio, te das cuenta de muchas cosas e incluso dices, bueno, pues entonces, en la actualidad, hoy día, a ver cómo podemos meter ese concepto coplero en la música de hoy. Entonces, un poco eso es lo que pretendemos. ¿Y la comedia llegó antes o después? La comedia llegó en el momento en el que yo nací en una familia que, si tú cuentas un chiste malo, pues, cenas solo, real. Esto es real. Sí, 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 la comedia es parte... Qué presión, ¿no? Sí, sí, es una presión. Normalmente pierde mi padre, pero porque se arriesga también mucho este hombre. Se arriesga mucho con lo que cuenta. Pero sí, en mi familia el sentido del humor creo que es lo más bonito que me han podido enseñar. A la par del arte, yo creo que el sentido del humor, yo creo que me salva en muchísimas situaciones y yo creo que cualquier humorista o no humorista, cualquier persona con sentido del humor es un punto a favor para seguir viviendo. ¿Y entran mejor los mensajes con sentido del humor o tú cómo lo notas? A ver, el sentido del humor yo creo que si está usado con esa picaresca es un buen medio, ¿no? Un gran punto del que se puede aprender o que yo, por ejemplo, he intentado fijarme muchísimo en los carnavales. Carnavales de Cádiz te sueltan barbaridades a veces que tú dices, madre mía, cómo has sortado eso delante de gente. Pero como te lo dice de esa manera, jiji, jaja, te lo acabas de sortar, tú te quedas cogido, pero te va a tu casa dándole vuelta, ¿no? Creo que es la función de muchos chistes. Y en el caso de Carnaval de Cádiz lo utilizan con una picaresca maravillosa. Entonces, es una buena forma, ¿no? Es como yo me he visto a, yo sé, el típico ajín más facha, más no sé cuánto, cantando la niña, y yo hacía la así, eh, eh, tú sabes lo que está cantando. O el típico promotor de, eh, ¿por qué no me enseñas el bar ese donde solo van chicas? Y yo, wow, 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 usted no se ha enterado de nada. Jamás supo de qué iba la canción, caballero. Pero bueno, cántala, sí. Que verá a su hija cuando la escuche. ¿No te pasa que ves algunas veces a señores como muy de derechas cantando Inmal Serrano y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Bueno, Marguenda cantaba a Vitor Gara. ¿Esto te ha pasado a ti alguna vez? Bueno, me lo estás contando que sí, pero alguna vez que haya sido así especialmente de decir. No habéis entendido nada. No habéis entendido nada. Sí, sí, muchas veces, ¿no? O por ejemplo, también me paso con otros promotores que tenían como muy, muy, muy en su cabeza su cofradía y llegó un momento en el que, eso fue muy divertido, estaba yo en el camerino con tres o cuatro hombres de una cofradía que su única movida es que yo hiciera un vídeo para su cofradía. Y yo, Dios mío, ya llevo dos horas cantando y tres haciéndome fotos. Ahora vídeo para cofradía, no, por favor. Encima, que no es por nada, pero es que era como su única obsesión. Y cuando entró la chica, Cristina, que me acompaña en los conciertos y demás y me vio a mí haciendo así, delante de la cámara. O sea, que dijiste que sí. Hombre, por supuesto. ¿Cómo no? Hay que estar poco a poco ahí la semilla. ¿Cómo se abraza tradición y modernidad en Andalucía, eh? Claro, con aje. El sitio más moderno de España, eh. Sí, sí. Esto, este Paco León dice mucho los modernos andaluces, ¿verdad? Los modernos andaluces son los más modernos de España. Ahora mismo yo creo que sí. Yo creo que es moda a la huerta, ¿no? Es como el moño desecho, que al principio era para limpiar y ahora está bien. Es moderno y te vas a una boda con un moño desecho. Pero yo creo que en Andalucía ponemos a la huerta de tuerca ya. Claro, pero Andalucía tiene a Vox. Bueno. Tú tienes una canción que ha hablado un poco de esto, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, no llego a meterme en nombres concretos porque ya bastante promoción se hacen ellos mismos con sus caras. Entonces, directamente, por ejemplo, en el que vengan a por mí, hizo una reflexión, ¿no? De que si seguíamos dando pasitos atrás en cuanto a derechos y libertades y al mismo tiempo no solo pasitos atrás, sino que nos vayamos callando los que nos chirrían, ¿no? Cosa de, como esta persona suelta, eso por la boca. Y si nos callamos ante eso, podemos ir cada vez más atrás. Y me dio por pensar y dije, pues imagínate si damos pasos atrás. Yo, como mujer, lesbiana y andaluza, me la van a dar por todos lados. Claro. A la primera que van a reventar a mí y encima por haber hablado. Y dije, pues que vengan a por mí. Y salió este tema en el que concretamente no tengo por qué hablar concretamente de un partido. Hay mucha gente que no se identifica con un partido y tiene la misma cabeza. De mal puesta. Totalmente, no, no, me parece bien. Tú estás hablando de ideas. Sí, claro, claro. Estás criticando ideas. Sí, y de hecho yo creo que hay mucha gente que en algún momento dirá, hostia, ¿cómo pude votarlo? ¿Tú crees? Dios mío. Yo creo que sí. Yo quiero seguir pensando en la reinserción. Con Ciudadanos ya pasa. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué voto ya? Y seguramente Abascal esté bailando ahora mismo en su casa esta canción sin darse cuenta. Abascal no entiende nada. Oye, ¿a ti te cansa tener que estar defendiendo derechos que parecía que ya se habían conquistado? Es decir, es que me cansa a mí, que bueno, que soy un señor heterosexual blanco con dinero, que me va medio bien. Y me cansa un poco. O sea, que tranquilidad es la tuya, tío. Sí, pero las cosas son así. Sí, pero por lo menos consciente del privilegio. Pero soy yo y me cansa a veces, sobre todo pensando en mis niños, de decir, hostias, tenemos que estar ahora con esto que ya estaba superado. A ti, que tienes muchísimas más desventajas que yo, ¿te cansa o no te cansa? A ver, no creo que mi día a día consista en tener que defender derechos. Si no, madre mía, me salva precisamente eso que tengo muchas tonterías en la cabeza. Como tengo muchas tonterías en la cabeza, como que hace equilibrio. Y no estoy todo el día, hay que luchar, no sé qué, no sé cuánto. No, sino simplemente, por ejemplo, llegó una entrevista y evidentemente se me pregunta. Saco un single y se me pregunta. Y después también hay una cosa que me resulta muy, bueno, divertido. Entre divertido, frívolo, que desde hace un tiempo para acá, precisamente desde el pregón del orgullo, de entrevistas de una hora, después el titular siempre es ¿Y qué pasa si estoy con mi novia? Cuando ni mi frase ha sido esa. Como, señora, he estado una hora y media haciendo una de estas mucho más extensas como para sacar tu click con mi cara y la palabra novia. Es evidente ya, o sea, es evidente. Entonces, el discurso es mucho más largo y venía a hablar de mi libro a todo esto, ¿no? Es como un poco, ya vale, de frivolizar porque una mujer haya dicho que está con otra mujer. O sea, ya. De hecho, precisamente es como entrar en un bucle que es complicado salir. Es como, vamos a ver, podemos ya normalizarlo y chimpón. Y preguntámelo las veces que haga falta y yo hablaré de mi vida, lo que haga falta porque no tengo, en ese sentido, pelos en la lengua. Pero el titular tiene que ser ese cuando venía a hablar, yo que sé, de que tengo hoy los tobillos hinchados. Ya. Ojalá un titular que fuera así. Hoy tengo los tobillos hinchados, me encantaría. Hay titulares como anclados en el 2007. Sí, es como, guau, qué loca lo que ha dicho. Ya, vale, ya, sí. Y al final, en este mundo, sobre todo en lo que tenemos con la cultura, tú tienes un sello y entonces parece ser que lo que le interesa a la gente solo es lo de ese sello, por lo que tú has destacado. Y dices, yo hago más cosas ya, pero se me interesa esto. Y alguna vez has dicho, ¿para qué? Si con lo gusto estaría yo con lo simpática que soy, haciendo cuatro chistes, cantando canciones aquí sobre las flores y ya está, estaría más tranquila o no. Eso solo lo estoy haciendo en Twitter. Porque como no me da tiempo a contestar. Y son muy poquitas letras las que tú puedes poner, me enervo. Entonces en Twitter pongo, hola, ya, fin, o buenos días. Y te cae, buenos días a tú. Bueno, vale, 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 ya está. Y que tienes dinero. Sí, lo hago en Twitter. Hemos leído en una entrevista que hace poco descubriste que un tío lejano tuyo fue transformista, ¿puede ser? Sí, se llamaba transformista en aquel entonces. Y le dieron, le mataron de una paliza. Y lo descubrías de nada. ¿Qué te hizo sentir esto? Pues primero, ¿cuántas historias familiares habrá calladas? Precisamente porque quizá esa historia en aquel momento era un poco tabú. Al mismo tiempo era como bastante duro, ¿no? Contarlo y decirlo. ¿Y por qué le pegaron una paliza? No, porque él se dedicaba a la noche. Pero claro, todo eso ya, pasado años y años y años, te llega a ti un 5% de la historia. ¿De qué año hablamos? Porque, pues, a ver si es el hermano del tío abuelo de mi padre. No, del tío de mi padre, pues pon que en los 50. Uf, vamos que en los 50. ¿Era en los 50 más o menos? Sí, yo creo que por ahí más o menos. Y claro, yo, de hecho hace poco me mandaron una foto, porque yo quería ver cómo era físicamente, porque también dentro de mi familia se decía, ya cuando se habló más abiertamente de esto, que él tenía una foto ya transformada, en modo drag, que claro, en aquel entonces se llamaba de otra manera, firmada por detrás por Lola Flor y por Rocío Jurado. Y yo esa foto estoy buscándola, pero vamos, no sé en qué caja de qué familiar mío tiene que estar, pero estoy loca por encontrarla. Hay mucha gente que dice, Arturo Perreverte, concretamente, que dice que en los 70 había mucha más libertad. Claro, se está olvidando de toda esta cantidad de gente que estaba invisibilizada y le mataban de una paliza. Que son detallitos, que también somos un pejiguero. Bueno, libertad según que se llame libertad y quien te la cuente. ¿Cómo tenemos que educar a los niños? ¿Cómo antes que no hacían caso? ¿Cómo ahora que no? Bueno, dentro de 10 años, cuando veamos también las redes sociales por donde van, pues también diremos, hostia. Y cuando estos niños de ahora sean mayores, y a lo mejor sean mejores o peores que los de antes, podemos empezar a hablar de qué tal ha ido. No, así de momento da por... Hay una serie que no nos pagan por recomendar. Ellas dan el golpe en Amazon Prime, que es de un equipo de béisbol de mujeres, que tiene un montón de tramas alrededor del lesbianismo, en los 50, 60, por ahí será en Estados Unidos, y una especie de transformista. Está muy guay, recomendable esa serie. Bueno, tú tienes un Transparent para crear. Sí, 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 claro, claro. Esa serie. Transparent. No has visto la serie. Transparencia. ¿No has visto Transparent? No. Que es de, bueno, pues de la historia de un señor que de repente dice, hace la transición y la reacción de toda su familia. Ah, bueno, pues la tendré que ver. Es muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya tengo dos cosas que apuntar. Tengo ya dos cosas. Tú tienes un hilo de donde tirar y crear tu propia serie. Ahí lo dejo. Oye, ¿tienes algo de que hacer promo? Ya que has venido. ¿Tienes alguna cosa que hacer por algún concierto? ¿Alguna cosa? Hombre, estamos de gira, gira la Folcrónica, que estamos ahí a tope con la Cope y al final. No digas a tope con la Cope en la cadena 6, María. A tope con la Cope. Te has fijado como he ido haciendo un fade-out. A tope con la Cope. ¿Quién crearía aquello? Pues la Cope. Claro. ¿Tú crees? Claro, era un eslogan de la Cope. Pero cómo puede ser tanto en los simientes de las personas. No, yo lo digo también, me flipa. Además, bueno, que tienes conciertos, ¿no? Muchísimos conciertos, que lo miren en la web, que eso va a ser maravilloso, y al final de año vamos a sacar algo muy chulo. Toma, ahí está. Muy chulo, muy chulo. Que es lo que me tiene trabajando y mala de los nervios. Pero estará muy bonito. Está ahí al lado ya al final de año. Al final de año. Es que es quitarnos un poquito, poner una rebequita un poquito más gruesa, ya decimos, uh, Navidad. Las vacaciones de Navidad están ahí ya. Oye, estamos muy contentos de que hayas tú inaugurado la temporada. Yo muy contenta de estar aquí con vosotros y que hayas contado conmigo. Si necesito que me den un pregón en algún... Te llamo. Sí, por supuesto. Estás dispuestísima. Para el tema pregones lo trabajas mucho, ¿no? Por supuesto. Y después vocalizar un montón, todo lo que se pueda, y pa'lante. Muchas gracias, María. A vosotros. Gracias, María. Pero luego después, no sé qué cojones ha pasado. Yo ya le decía, pero ¿cuándo coño te vas? Ya sí. Está buscando piso ahora mismo. Se va a Washington. Pobre. Ya tenéis un sitio donde ir. ¿Debolemos bien a Washington? Que le alquile su casa del pino, ¿no? Mientras tanto. Para que se la cuide. Este programa es el trampolín. ¿Qué tal el verano, Gemma? Pues muy bien, la verdad. O sea, me da mucha pena que se haya acabado. No voy a ser, no voy a mentir. Pero muy bien, la verdad es que me lo paso muy bien. ¿Has estado quizás en el mejor sitio del mundo? He estado en muchos sitios este verano. A ver, he estado, sí he estado en Galicia, pero también he estado en Cádiz y he estado en Canarias. O sea, que he estado en muchos sitios. Joder, hay que ir a Cádiz también. Canarias, tal, pero Cádiz. Uf. Sí, sí, sí. Canarias tal. No, pero digo que Canarias ya está dichísimo. Sí, la verdad que sí. Pero, joven, es que España tiene unos sitios bastante fuertes, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en Galicia igual. No había estado en Galicia nunca. Y la verdad es que... ¿Nunca habéis estado? Hay mucha gente que de repente no ha estado en sitios icónicos. Y me gusta un montón. Sí, sí, sí. Pero bueno, sigo pagando Netflix, con lo cual no puedo pagarme todavía un piso. No tengo previsto todavía poder pagarme un piso de comprármelo. Ya sabéis que nos gusta mucho salir de fiesta y tal. Y... Es verdad que estáis los jóvenes que queréis hacer de todo. Es que estamos un poco ambiciosos, la verdad. Es acojonante, ¿eh? Yo le pregunté a mi madre, digo, tú cuando te compraste el piso, que mi madre siempre me contó que pagó el piso a los cuatro años. Mi madre y mi padre pagaron un piso en cuatro años. Digo, ¿vosotros no vivíais? Dice, sí, hijo, pues nosotros salimos de caña, nos íbamos de viaje y tal. Digo, coño, mira, toma. Tienes un kiriko. ¿Qué pasa? Sí, que se te va... Ay. Que mi madre lo llamaba kiriko. Yo estoy harta de que a los jóvenes nos estén todo el rato. Señora, por favor. Diciendo que si no podemos salir, que si no sé qué. No, pero bueno, hoy voy a hablar un poco también de mi brecha generacional porque, bueno, como ya sabéis, yo ya no pertenezco al grupo joven según la Comunidad de Madrid. Vas a los 26, ¿no? Claro. Yo cuando he cumplido 26 ya de repente dejo de ser joven. Sí, sí. Estáis en casa hasta los 32 o 33, que es de media, pero la Comunidad de Madrid que está en línea con Leonardo DiCaprio. Es que está en par de la mano. O sea, piensan un poco... Yo creo que Leonardo DiCaprio está un poco detrás de esto del abono. El baremo DiCaprio, ¿no? El baremo DiCaprio, ¿no? El baremo DiCaprio, ¿no? Nos vas a hacer sentir mal en esta... No, sí, yo ya me siento yo conmigo misma. No, pero a nosotros. No, no, porque... ¿Vas a decir que eres vieja o algo así? No, no. Bueno, me voy a poner un poco en vuestra posición. Me voy a sentir como vosotros. Un poco de mi propia medicina. Con 26 me compré yo el piso. Ostras. Con 26 estaba ahí perdido en una cuneta. Es que esto es muchísimo... Bueno, en fin. Pues es que hay una nueva red social que no sé si se la conocéis. Se llama Be Real. He visto cosillas, sí. Pues yo aquí me he sentido un poco vieja porque he visto que no tengo amigos ahí. O sea, en plan que no hay nadie de mi edad. Claro. De mi grupo, de mis grupos de antiamistad que estén en esa red social. Y es una red social, para quien no lo sepa, es que de repente... Es como el antipostureo. Es la red social del antipostureo. Lo tipo que tú estás viendo Instagram y ves stories de gente que están en la playa, que a lo mejor están en su casa, tirados en el sofá, pero ellos ponen stories de estar en la playa y tal. Entonces, esta red social que se llama Be Real lucha un poco contra esto. Entonces, te manda, tú te la descargas y te manda en un momento totalmente aleatorio del día, cada día es una hora distinta, te manda una notificación y te dice, es hora de ser real. Entonces, tienes que hacer una foto de la cámara frontal y de la del otro lado. La que no es frontal. La de la que no es frontal. En ese momento, tienes dos minutos para hacer la foto. Entonces, tienes que subirla. Obviamente, si tú no quieres subirla, pues no la subes. Como estés. Pero es como, claro, en donde te pille. Te pilla durmiendo, o te pilla echándote a la siesta, o te pilla trabajando, donde te pille. O cagando. O cagando. Claro, claro, te puede pillar. De hecho, estoy esperando. Digo, ojalá me salga ahora y podamos hacer la foto, pero no me va a salir. Ojalá Pérez Rever te ha metido aquí enseñándonos. Pero eso ha sido un poco duro porque es eso. Yo me metí, en plan, súper ilusionada, en plan, a ver esta red social y vi que no tenía amigos y dije, joder, o sea, esto ya significa que yo, a lo mejor, no soy joven. Pero esto virreal me parece, o sea, el concepto me parece muy transgeneracional, ¿no? No tienes que hacer... Claro, no, pero como al ser una red social, a lo mejor, nueva, que a lo mejor... Pues yo me la estoy bajando, ¿eh? Muy bien, mami, bájatela, bájatela. Vamos a bajar esto. Es muy chula. O sea, a ver, es chula. Llevo cinco días con ella, también te digo. Pero... Hay que bajársela ya para conseguir seguidores y sacar dinero de una. Todos tus amigos, claro. Publican exactamente al mismo tiempo, claro. No, no sé si al mismo tiempo, la verdad. Esto pone aquí. Todos tus amigos publican exactamente al mismo tiempo. O sea, todo el mundo a la misma hora. Comenta y reacciona. Claro, la movida es, todos publican y entonces en ese momento comentan. Ah, pues tú estás aquí. Seguarro, lávate. Claro. Limpia tu casa. Claro, es una experiencia, o sea, no es real, porque yo como no tengo amigos, o sea, yo no tengo amigos, no veo gente. Bueno, tres, mira, tengo a Ger y a otra chica que conozco y tal, pero que no... Te pide la fecha de nacimiento, igual no me deja entrar. En serio. Sale una alarma. Entonces, bueno, es simplemente para que... Estoy en solidaridad con vosotros para que sepáis cómo... Estás perdidísima. Que ya sé cómo os sentís vosotros. Y quiero decir otra cosa, que hay una chica, Manuela Calavera, me ha mandado un colgante de buá. Y me lo mandó justo antes de las vacaciones y no he podido enseñarlo. Y es súper chulo. Es chulísimo. Mola un montón. ¿Cómo se llama, Manuela? Manuela Calavera es la... Manuela, te aseguro que no se lo ha quitado desde que se lo mandaste. Ay, espera, perdón. Porque todos los días lo lleva. Ay, ay, ay. Todos. Se ducha con él, duerme con él. Y es súper chulo. O sea, que mirad su tienda. Es que tenía que decirlo porque si no se me iba a olvidar. Bueno, ¿alguna faltada más hacia nosotros? Pues nada, eso que aquí ya... En la mierda. Ayer Javi cumplió 40. Podéis felicitar a Javi si queréis. Javi Valera cumplió 40. Yo me manejo muy bien en TikTok, que se supone que es la joven. ¿Pero tú haces vídeos de TikTok? A veces. Eso es que no. Yo este año me he propuesto... Pero porque yo no hago nada en redes ya. Claro, pero no... Oye, pues yo tengo a gente aquí que está... Sí, ¿quién está? Sí, sí, sí. Bueno, gente que no conocéis, pero gente de mis contactos... Están bastante. Hay agregando. Esta gema, añadí... No, no. No, déjala sin amigos. Bueno, no voy a decir quién está, pero a lo mejor no quiere que sepa, pero hay gentecilla. Ahora me la quiero bajar, hombre. Así de poca personalidad tengo. A ver, yo tengo gente, pero gente que a lo mejor no ve mi grupo de tal, entonces... Bueno, pues mira, un buen amigo mío está. A ver, birrial. Birriales. ¿Y esto se podrá hacer en buenismo bien? No, no tiene sentido, ¿no? A todo esto llevamos una hora de programa. Sí, más que abajo para ti. Y queda lo de... Sí, o sea, vamos a ir acabando ya. Venga, vamos a por la sección de... Sí, señora, sí, venga, adelante. Venga. Aquí estamos otra vez, amigas. Aquí estamos otra vez. ¿Qué demandas nos depararán este año? Perdón, tengo que sacar una cosa de birrial. La foto de venta del App Store ya es flipándose la gente. Uno en un lago increíble, mira, mira. Sí, te ha cogido, te ha cogido en el lago, amigo. Uno en el lago, otro esquiando, otro con un helado irreal. No lo estáis vendiendo como birrial. No es birrial, ¿eh? Hay que ser real, ¿eh? En birrial. Excepto uno que tiene ahí unos cables en una pared. Que es un señor, además. Qué faltada. Yo tengo que decir que intento, intento, no lo hago el 100% de las veces, pero lo hago bastante, no usar filtros en Instagram. Muy bien. Que parece una gilipolle, pero hostia, es verdad que no lo es. Que cuando de repente te ves con el filtro y te des el filtro, dices, eh, porque de repente he ganado 150 años. No es una cosa muy chunga, y entonces intento como que el 80% de mis stories vayan sin filtros. Esto es una realidad. Mira, perdón, necesito que des zoom aquí. Aquí es una de las imágenes que te vienen en birrial, que es un esquiador ahí en la nieve, súper cool, ¿no? Pues hay uno que intenta que sea realista, que es este señor con cables. ¿Pero por qué ponéis un señor mayor? Como si los únicos que viviesen una vida amarga fuesen las personas mayores, por favor. Mira, mira. Bueno, esa es un poco mi vida ahora, la verdad. Claro. Tú saldrías aquí en la foto. Saldría así totalmente. Oye, antes de empezar la sección, que me ha hecho muchísima ilusión que Irma me ha mandado una postal desde Florencia con el cuadro de Judith de Capitando a Olofernes de Artemisia Gentileschi y me ha puesto en ARC. Gracias a ti disfruté las galerías Uffizi de otra manera y me la ha mandado desde Florencia. Entiendo que la compró en la propia Uffizi. O sea, que me ha hecho como muchísima ilusión. Qué maja. En plan, pues sí. Digo, mira, hay gente que me quiere. Y se acuerda de mí cuando va a Florencia. Mucha gente te quiere. A mí me manda un chaval, eso, no una postal, sino una foto, desde un campo de fútbol. Estaba en el libro allí y me dijo, esto es gracias a ti, porque leí una cosa en el libro y se fue a verlo muy bonito. A mí me manda gente fotos de sus hijos viendo Tadeo Jones. Qué guay, es que joder. Esto es la leche. Ah, mi hijo ya ha ido, ¿eh? Ya ha ido, ¿qué tal? ¿Le ha volado? Muchísimo. Muchísimo, bien. Hombre, yo te mando un vídeo con la review de mis hijos. Muy buena, muy buena. Además acertaron mis puntos favoritos. Y te diré una cosa, estoy buscándole cositas a tu hijo. Ahora le tengo que dar también a los de Quique. Estoy buscándole merchandising. Guau, pues a mis hijos les flipa. Le encanta, le encanta. Tú también quieres Gema. Anda, que tendrás cara. ¿Para tus hijos? Dice que es su película favorita. También te digo que cuando vaya a ver la próxima película. Pero escúchame, escúchame. Dirá que esa es su película favorita, pero ahora mismo... Durante un tiempo, una peli que he escrito yo es la favorita de Otto. Esto me parece increíble. Sí, sí, sí. Pero te repito que los niños son un poco así, ¿eh? Que cuando vaya a ver la siguiente... ¿Podrías hacer la confesión de cuando te invité al estreno? Es que me parece de lo más gracioso que me ha pasado en las últimas semanas. ¿El qué? No me acuerdo. Es que mi mente ha borrado muchas cosas. Yo lo cuento. Si no te gusta, lo borramos. A ver, dime. Yo le digo, ¿os queréis venir al estreno de Tadeo Jones? Y ella me responde, oh, me encantaría, pero no puedo porque me voy a ir a la playa. Sí. Y entonces yo le digo, dile a Otto que está invitado. Y dice, no, no, que si no, no quiero ir a la playa. Claro, totalmente. Si no me dice que voy a la playa, digo, no se lo puedo decir. Es verdad. Y de hecho al día siguiente cuando íbamos en el coche le dije, pues mira, ayer nos invitaron a ver Tadeo Jones y me dijo, alay, ¿por qué no hemos ido yo? Porque vamos a la playa y él... Así que bueno. A ver, ¿de qué os venía a hablar yo? Bueno, resulta que este verano, como en todos los veranos, me meto en mi versión grecolatina y entonces me empecé a leer un libro de Margaret Atwood que se llama Penélope y las doce criadas. Entonces Margaret Atwood, que para la gente que no lo sepa, es la escritora del cuento de la criada. Buenísima. Entonces este libro es de antes y lo que ella hace es como una revisión del mito de Penélope, que para quien no lo conozca, el mito de Penélope es mientras Ulises se va a la guerra de Troya y luego tiene que volver a su casa, el colega tarda 20 años en volver, pues porque bueno, se lía, en plan, se pone a salir con diosas bellísimas, se queda viviendo con una ocho años, luego que si las sirenas le lían, a él todo el mundo le lía. O sea, entonces al final tarda 20 años en volver a casa. No iba a salir y se lío. No iba a salir y se lío, un poco chimoballo. Y entonces, mientras tanto, ¿qué hace Penélope? Pues está en casa, esperándole y en la odisea te lo plantean como el modelo de esposa perfecto. O sea, es eso, es el manual de la buena esposa, versión grecolatina. Porque está la señora ahí esperando, ella sin acostarse con nadie, sin hacer absolutamente nada y todo el mundo piensa que es una mujer de los pies a la cabeza como tiene que ser. De hecho, el mito lo que dice es que ella, llegan un montón de pretendientes, porque ya todo el mundo da a Ulises por muerto, llegan un montón de pretendientes para casarse con ella porque ella es de familia de dinerinchis. Entonces, el que se case con ella se lleva toda la dote que le pertenece a su familia. Entonces, ella lo que hace es ponerse a tejer un sudario para su suegro, porque es el rey Laertes, y lo desteje por la noche. ¿Qué les dice a los pretendientes? Que cuando lo acabe, elige a uno. Lo que pasa es que lo que te cuenta un laodisea, que yo esto no lo sabía, es que mientras que ella está haciendo esto, toda la familia, su hijo, Terémaco, están muy nerviosos y en plan, mamá, elige ya, porque Ulises está muerto. Y estos sinvergüenzas de los pretendientes se están comiendo toda nuestra herencia. Que en aquel momento las herencias básicamente eran pues como animales, vino, tal. Entonces, sea como que cada noche que pasan aquí, pues nos hacen un poquito más pobres, entonces tienes que elegir. Pero ella como que aguanta estoicamente y decide no hacerlo. Entonces, ¿qué hace Margaret Atwood? Le da un poco la vuelta a este mito que nos han contado. Y lo que te cuenta es la historia desde el punto de vista de ella, como ella en realidad está hasta los huevos de escuchar historias de que su marido está follando con diosas bellísimas. No se quiere casar con ningún pretendiente porque lo que sabe es que ellos lo único que quieren es su dote. Y luego, cuando se muera pronto, porque ellos son mucho más jóvenes, irse con otra más joven que ellos y quedarse con todo. Y que en realidad incluso está manteniendo relaciones con uno de ellos, pero sus criadas le hacen la cobertura. Claro, yo me estaba leyendo esto en la playa tranquilamente que dices... Esto ya no tiene nada que ver con la vida actual. Bueno, además ella también es verdad que reflexiona, que esto está muy bien, de cómo su historia ha servido de ejemplo de su misión a otras. Cómo tiene claro que la única mujer que nos resulta molesta es la que se comporta como si fuera invisible. Y cuando dices, bueno, esto ya no tiene que ver con hoy, pues una abre Twitter cuando lo tenía y se encuentra con una carta al ABC, una carta al director que mandaron al ABC, que hablaba de la caída de la natalidad. ¿Os acordáis de esto? Es magnífica esa carta. Claro, que es que es exactamente lo mismo de lo que hablan en Penélope. Entonces, esta carta, mira que además yo me prometí... ¿La vas a leer? Un poquito. Vale. Mira que yo me prometí en verano que no me iba a enfadar, pero me lo han puesto bastante complicado, la verdad. Y yo decía, pero madre mía, yo incluso había gente que decía que no la publiquen y yo pensaba, a mí me parece bien que lo publiquen porque así sabemos a qué nos estamos enfrentando. O sea, porque gente que cree en este rollo del mito de Penélope y tal, que parece que está superado y es mentira. O sea, viven entre nosotros. Vale, entonces la carta, que es increíble, hablaba de que la natalidad se había desplomado y que como que se ignoraban las causas. Entonces el hombre decía, ¿cómo no se va a desplomar la natalidad? Decía, sería un milagro que se produjera lo contrario en una sociedad en que las mujeres solo viven preocupadas en hacer deporte, tatuarse y cuidar perros. Yo si no es por el gato, hago pleno. Sí, sí. No sé por qué yo tengo aquí mis abdominales, mis tatuajes, el gatito. Luego dice, ¿qué lejanos quedan aquellos tiempos en que las mujeres eran femeninas, dulces? Mira, se me caen hasta dos cascos. Tío, por favor, lo de dulces. En plan de, por favor, que es que somos una mujer, no somos una papaya. En plan de, ¿por qué haya gente que a nuestro chichi le llame hijo? No tenía ni por qué hablar de nosotras como si estuviésemos en la sección de frutería del Mercadona. O sea, por favor, y luego ya, esto me encanta, claro, que vivían entregadas a la honrosísima tarea de obedecer a su marido y cuidar de su casa y de sus hijos. Honrosísima tarea es ir de fiesta con nuestras amigas e incluso follarnos al monitor de yoga. Si para ti es honrosísimo mantener la casa limpia y cuidar de tus hijos, mi vida, ¡hazlo tú! Claro. Hay una parte que dice que las mujeres se han convertido en seres extraños. Sí, esto me encanta. Dice al final, dice, un viento sectario y gélido ha secado sus cabezas tornándoles en seres extraños únicamente preocupados en la adquisición de derechos y títulos. Bueno, seres extraños preocupados en la adquisición de derechos y títulos son los duendes de Gringotts, número uno, no las mujeres, ¿vale? Y es como, pero vaya, que le molesta que nos preocupemos por adquirir derechos. Es como, ya no podemos pegar con una vara nuestras mujeres para que recojan la mesa. O sea, vaya por Dios, estas zorritas que lo quieren todo. Pero tú fíjate en esa persona que de repente se encuentra en un mundo en el que la mitad de la población son seres extraños. El concepto de seres extraños, que suena a dragones y mazmorras. La invasión de los ultracuefos. Es decir, ese señor sale por el día diciendo... Es probable que sea el autor de Cien Señales de Puta. Pero podría ser. O sea, porque es que de verdad tiene toda la inercia. Pero le resultamos seres extraños solo porque somos mujeres. Porque un hombre que se preocupa de adquirir derechos y de ganar dinero no le resultaría un ser extraño, le resultaría un ser como tiene que ser. Una persona que quiere la igualdad es un ser extraño. O sea, tú fíjate en qué mundo, ¿sabes? ¿En qué mundo está esa persona? Seres extraños que ya no quieren limpiarnos los calzoncillos. ¿Pero qué les ha pasado? O sea, es como de un señor, un señor. No, es que no sé cómo se llama. Pone anónimo, vale, vale. Sí, no, no es anónimo por el nombre. Pero digo que hemos de un señor... No, por saber, no sé, divagar sobre su edad. Si es que hay muchos, si es que son muchos. Salió que se había presentado en una lista de un partido en no sé dónde y en un señor mayor. Ah, vale, vale. Un señor mayor. Si es que son muchos. Y en el fondo, este rollo del mito de Penélope también está muy relacionado con lo otro que hemos vivido ahora al final del verano, que es lo de Leonardo DiCaprio con sus novias de 25 años. Que lo hemos además hablado muchas veces en este programa porque, a ver, no es una cosa puntual lo de Leonardo DiCaprio. O sea, ya es un meme porque es que lleva así, ¿cuántos? Toda su vida. Ocho novias. Que es como de cuando tú... O sea, cuando hay un... Joder, que no me sale. Cuando hay una tendencia, está claro que tú lo que quieres experimentar con esa persona no es amor, es poder, es tener una mascota. O sea, lo que quieren es un perro, por eso, porque con una perra no se atreven. Y entonces lo que quieren es alguien que les limpie. Pues eso es lo que dice este señor. Les obedezca, hagan lo que ellos quieren. DiCaprio tiene nueva novia, que es una modelo de 22 años. ¿En serio? Real, real, real. Tío, de verdad, de todas formas, también te digo una cosa. Estábamos pensando... ¿Quién es? Pues era otra igual que todas, por encima son calcos. Es que además leí como la biografía, que era como suiza, pero vivía en Londres. Estaba divorciada con 22 años. Es que para él, a partir de 26, son seres extraños. Son seres extraños. Mira, ahí va yo, porque realmente estamos todo el rato dando por hecho que las deja él. Claro, es que esto es un tema. Y en realidad, a lo mejor, les dejan ellas. Es que esto es un tema. Porque claro, si este señor empieza con ellas cuando tienen 19 años, a lo mejor cuando ellas llegan a los 25, se dan cuenta de la movida y dicen, ¿por qué tengo que estar yo con las bolsitas de té pudiendo tener dos pelotas de ping-pong? O sea, quiero decir, no tengo yo por qué estar apoyándome a un señor que si me descuido cerca en las córneas, o sea, puedo a lo mejor aspirar a algo más. Un señor que tú lo ves siempre en los estrenos, pero luego ese señor se levanta, está en chándal, con el pelo sucio todo el día, y esta señora se levantará diciendo, yo no era esto lo que yo había, esto no era lo que yo había comprado. Y que es que nosotros ya estamos cerca de los 40 años. Pero este DiCaprio está en los 50 ya. Por eso, no es Kiko Matamoros, pero la puestima te echa a la mesa. Claro, claro, claro. Es que esa es la movida. Tiene un pie en población de riesgo, este señor. Este señor lleva tres vacunas y no cuatro. Ojo, qué cerca estamos de ahí todos. Entonces, pues nada, que eso, que me da mucha pena nada decirle a las chicas, que ya me he dicho mil veces en este programa, mucho cuidado con el mangoneo, que no te quieran convertir en una Penélope, y que ante la duda, tú la sugar, o sea, ya está, esto es. 21 de octubre, Mahó, 22 de octubre, Palma de Mallorca, este fin de semana en el Teatro Capítulo en Madrid, que la gente que venga ya va a ser. Qué buena voz de cerrar programas tienes. Es que a mí me encanta cerrar programas, es lo que más me gusta. La gente que venga al bolo de Madrid, venir con muchísimo entusiasmo, joder, que tenemos muchas ganas todos, ¿no?, de hacer esta movida. Sí, por favor, yo es que necesito que me aplaudan, os lo digo de verdad, lo necesito más que nunca. Vamos a hacer un show que se te va la olla a ganar, estrena un texto al final del bolo, va a estar muy bonito, va a haber gente allí majísima, esperemos que nos haga la policía. Si queréis traernos regalos, lo que queráis. Hay sorpresas, de todo, quedaos a la salida, cortad la gran vía. Y yo, ¿quién se queda a la salida que me dé un piti, por favor, que sigo igual, que sigo igual que siempre. Sacadnos unas cervecitas, unas cervecitas, por favor. Y recordad, así sigue la vida de Camino hacia la Muerte. De Camino hacia la Muerte, siempre. Con más gente, a favor de gente, en cada pueblo y nación, habría menos gente, y pide mucha más gente en tu corazón.